Joan Laporta, el presidente más ganador en la historia del Barcelona, reveló en una entrevista que el cuadro catalán estuvo a punto de contratar a Radamel Falcao García en el 2014. ¿Qué jugador mío es Gustavo Fichar? Nosotros fuimos por Falcao, estábamos en negociaciones previas, pero tuvo la mala suerte de romperse la rodilla, comentó Laporta. Es que el 22 de enero del 2014, Radamel sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de la pierna izquierda y se perdió la Copa del Mundo que se jugó en Brasil. Al delantero le costó mucho recuperarse de esta lesión ya que tuvo malas experiencias en el Manchester United en el 2014 y en el Chelsea en el año 2015. En 2016 con el Mónaco volvería a encontrar su mejor nivel. Laporta también llenó elogios a Juan Fernando Quintero que actualmente se recupera de una lesión. De los colombianos actualmente, me gusta mucho Juan Fernando Quintero. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!